Bicicrítica es un grupo de ciclistas que se juntan el último jueves de cada mes en Cibeles, edificio de correos a las 20 horas. Cogen la bici a diario y una vez al mes pedalean juntos en una organizada coincidencia, una celebración por un medio de transporte alternativo y más amable, una reivindicación de otra forma de moverse y de vivir la ciudad. No hay nadie a cargo de la bicicrítica. Bicicrítica se organiza sola ya que lo único que requiere es una fecha y un lugar. Los que aparezcan en ese momento son los encargados de tomar las decisiones sobre la ruta. Todo el mundo está invitado a Bicicrítica y todo el mundo es libre de contribuir su energía e ideas. No hay ningún comité u organización detrás. Bicicrítica y todo el mundo es libre de contribuir su energía. Bicicrítica y todo el mundo es libre de contribuir su energía. Bicicrítica y todo el mundo es libre de contribuir su energía.